Hola, bienvenidos todos ustedes a la nueva temporada de Juego de Troles, nos tardamos un poco en entrar al aire ¿Nos tardamos? Sí, bueno, considerando que las campañas electorales empezaron hace casi tres semanas. ¿A poco llevan tres semanas las campañas? Creo que tampoco nos hemos perdido de mucho, ¿verdad? Me entero, bueno, a partir de los madrazos. Yo me enteré hoy que sí porque hoy vi una piña y dije, eso es una gran campaña. Una campaña muy creativa. La mejor campaña, yo creo que pensaron, ¿qué haremos para dar a conocer a Piña? Quería hablar un poco más adelante. Pues una botarga de piña. Pongan una piña. En la genialidad de la temporada electoral. Bueno, empezamos rápidamente hablando. Ayer estuvo aquí en Puebla, César, el reloj es Camacho. Oye, qué raro que así le digan todos los morenovanistas. Oye, pero vi que además tú, bueno, no tú, no tu reloj, el reloj de. El mío es muy humilde en comparación con los que usan. No, pero el suyo era del PRI. Sí, sí, bueno, pues César, el reloj es Camacho, ya dejó de usar sus relojes. Y ahora lo cambió, dice él en la entrevista. Dice que mi esposa lo había juzgado tanto como usted en los medios de comunicación. Está muy ofendido, está muy ofendido, pero eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Los medios morenovanistas. Los morenovanistas que le dicen César reloj es Camacho. Vino, pues, a revisar la estructura electoral, cómo está funcionando el PRI en Puebla, y se encontró con el desastre generado para Ana Isabel Allende. Desastre. Pues es un desastre, ¿no? Se no en privado con los candidatos el sábado en el hotel M&M, y bueno, fue un rosario de quejas, de peticiones, encabezadas sobre todo por Víctor Giorgana, por Alejandro Armenta, pero eso no fue lo peor, lo peor fue cuando tuvo sus tres mítines el domingo, y se encontró con que en el distrito de la dirigente Ana Isabel Allende Cano, llegaron doscientas cincuenta personas. Ah, pues llegaron un montón. Pues para como están las campañas, son un chico. Bueno, pues Ana Isabel Allende Cano empezó así nerviosa, diciendo, no, no, presidente, es que fíjese que es mala hora, porque. Oye, y llegó con su bolsa. Es que es de que hace harto calor. Y llegó con bolsa o sin bolsa. Es que es de que cante Camachalco, las costumbres es que la gente empieza a salir después de las diez de la mañana, presidente. Es que es de que con los calores uno no anda saliendo así nomás porque sí, y menos con estas cosas como anda la vida. Tenemos imágenes de el evento de César Camacho allá en Tecamachalco. Por cierto, cualquier error de producción, ustedes ya se lo pueden cargar directamente al sexy que está al mando de la producción de este programa. Una vez más. Una vez más, conservó la chamba dos años después. Esperemos que este año no cometa tantos errores, ¿verdad? Vamos a ver las escenas del mitin de César Camacho. Mira, ahí ya luce su reloj. Súper bonito, ¿no? Súper caro, súper caro. Me regaló unos a bala muy parecido. La rueda todavía lo tiene. César, el reloj es Camacho, ahí Arely Ávila, la candidata, ya está un poco gordita. Oye, no, no está gordita. Sí, sí, está muy gordita. La que está muy gordita es Ana Isabel Allende Cano. Bueno, ella de por sí es rollisita, ¿no? Robustona, ¿no? Bajó bastante de peso para cuando tomó protesta. Parece como campesina holandesa. Oh, ya. Las gorditas no tienen la culpa. Ahí está, mira, la escena de... Está muy bien, yo creo que Ana Isabel Allende Cano. Está muy bien truda, ¿no? Y entonces por eso este... Rueda. Crúzalas. Te puedo acusar por discriminación. Yo sí le pongo unas coletas y un vestido y unas... Mira, date cuenta cómo Blanca Alcalá, ella no está muy bien. Pero Blanca Alcalá no está muy bien. Siempre ha sido flaca. Bueno, siempre ha sido muy delgada. Y Ana Isabel, el problema que tiene mi querida Ana Isabel, es que es de de rier cargadito. O sea, por eso está muy bien. Pero nada más, pero las que somos caderonas también tenemos derecho a vivir en paz. Y votar por el PRI. Y votar por el PRI. Y votar por quien nos plazca y agarrarnos y agandallar los spots de los candidatos y hacer lo que querramos y traer bolsas de 15 mil pesos. 13 mil pesos, porque no le alcanzó para de 15 mil. Luego tuvimos el evento de César Camacho en el Country Club, donde hablaron los cuatro candidatos por la capital, el evento estuvo a cargo de Víctor Fiorgana. También muy nutrido, ¿no? Nutridísimo. Más de 150 personas. ¿Cómo? 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 A mí se me ha sido un montón. 150 personas. Oye, yo sinceramente veo las fotografías de ese evento. Si son para Boy Scouts, son muchísimos. Y extraño los tiempos de Javier López Zavala y de Mario Marín. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan cuando el Salón Country se atascaba literalmente por la carnitas? Barbacuas y carnitas. Mira, ahí están retirando las sillas. Las sillas. Oye, espérate. Estás cometiendo un error. Cuando fue la campaña de Javier López Zavala, te recuerdo que... Ahí está, déjanos esa toma. Esa toma es muy buena para ejemplificar, sí, por favor, cuánta gente... Te recuerdo que en los de Zavala, todas las primeras dos semanas recogieron sillas y no llegaban 20 personas a sus eventos. Mira, vamos a contar cuánta gente no fue al evento de César Camacho. Mejor hay que calcular lo que me va a acabar el programa. Señores, esto fue nosotros los troles, nos vamos mañana con la respuesta de... 12, 12, 13, 14 así como yo no sé te enseñaron a contar despacito para que sigamos el programa aquí también se ve los que no llegaron aquí se ve que estos llegaron sin ganas la evidencia fotográfica señoras y señores nos indica que los priistas despreciaron a César Camacho, más bien yo creo que ya no alcanza para los frutis ya no alcanza para las tortas y ya no alcanza para la barbacoa por las frutis, las tortas y la barbacoa o sea a ver, la gente va a esos eventos porque reparten o dinero yo creo que va a escuchar las ideas geniales de César Camacho yo creo que va a escuchar los conceptos de Víctor Giorgana yo creo que va a escuchar o sea, van a escuchar diciendo Giorgana ¡Huebla, habla, habla! ¡Huebla, habla, habla! o sea, por eso oye, y sin barbacoa y sin mis hoteles ¡Una! ¡Nuestra campaña es un éxito! por eso, para eso va la gente a escuchar para eso llenar el Salón Country sí, por supuesto hacen bien no, si no hay frutis, tortas chutarse a Giorgana no va a... a vez más yo, a mí me tocó conocerte Arturo cuando eras un humilde reportero y decías ¿y caminaba al popo? y caminaba al popo no, yo cuando me fui al popo sí, que me llegan viáticos y me fui caminando ese es el discurso de María Alberto cuando yo conocí a Marielu digo a Marielu querido Zeus Munibe Puebla espera obtener el desarrollo que se merece si se gana uno una torta quiero decirle a todos cuando yo conocí a Arturo él iba a los mítines y me decía él vivía en Los Apos decía, voy a ir porque creo que van a repartir tortas de chorizo con chorizo y ahí llegaba Arturo Rueda pero no solo porque las iba a repartir él se las iba a llevar a su casa y al otro día las iba a vender ahí mismo en Los Apos ahí las vendía era su negocio pero se chingaba uno así se comió así se pagó la beca en España así pagó la libre de derecho robándose las despensas en los mítines en los lunches las despensitas y luego las vendía en Los Apos bueno, pero ¿sabes ahora quién se roba las despensas? las despensas se las roba Ana Isabel Allende Cano que le secuestró a los candidatos no se las robó se las comió no es cierto, no es cierto qué bueno que yo soy el misógino, sexista el que ataca a Isabel Allende es un ensayo es un ensayo el moreno ballista borren eso, borren eso no, no borren nada es total, se las comió o sea, ahora comprendo todo ¿por qué no llegó tanta gente a ver al líder nacional? digo, si se chingó la lana de los spots pues ¿por qué no se va a comer los frutos y las despensas? por Dios creo que este programa no le va a caer simpático a Adolfo Karam amigo pero a ver, antes de que le caiera simpático recuerda que yo, mira soy tu friend oye, friend le tiene un poquito de miedo a Karam y que... no, no, no Karam amenaza a todos los que critican está bien ay, no, a mí también me cae muy bien no va a amenazado a mí nunca jamás en su vida pero me queda claro no crean que este programa está patrocinado por el PRI porque vean este anuncio evidentemente no después de todo lo que has dicho no está patrocinado ni por el PRI ni por el reloj Escamacho ni nadie de ellos la semana pasada cambio publicó esta nota de Ana Isabel con su bolso Burberry de 13 mil pesos y la viste ayer vemos que va bien contenta en un video que vamos a pasar más adelantito pero te saludó te dio beso te dijo Arturito amigo Arturo no, yo la vi te regaló un pedazo un poco una bolsa con arroz la vi y me dio mucha alegría abrió su bolsa y te enseñó que en la bolsa de 13 mil había unas tres tortitas me acordé cuando la vi cuando hace 10 años aceite hace 10 años pues era una muchacha de las bases tricolores y se acercó a la dirección editorial de este periódico para tener la oportunidad de escribir y me dijo Arturo Rueda apóyame déjame escribir en cambio y yo dije no, ¿cómo crees amiguita? prepárate otros años más y entonces no se preparó pero llegó a dirigentes tratando el PRI eso es lo importante vamos ahora saludos saludos Adolfo ¿qué harán? saludos Adolfo oye Adolfo si tienes que acribillar a alguien ¿yo por qué? pero primero yo estoy diciendo que es mi amiga la estima mucho mira la tengo aquí aquí tengo a Ana Isabel yo también yo la tengo aquí y la tengo recordada por unas despensas necesito arroz necesitamos arroz en esta redacción aceite, huevo no me caería nada mal vamos a un corte rápido antes de eso ¿cuál es el saldo de la visita de César Camacho aquí a Puebla? ¿impulsó a alguien? ¿le dio ánimo a los candidatos? ¿le resolvió el problema? yo creo que bueno finalmente sí vino él es el único que ha enfrentado a Moreno Valle ahorita lo ha enfrentado poquito mucho como sea es el único que dio un pojoncito para como están las campañas fue mucho ¿no? sí pero no hablo de ruta no hablo de presos políticos no hablo es que no va a hablar no puede regionalizar pero él es el dirigente nacional o sea él no se va a meter a las particularidades de ruta debería porque sus candidatos no lo hacen alguien lo tiene que hacer Ana Isabel está comiendo los candidatos están tratando de conseguir 300 mil pesos que César Camacho hubiera venido a hacer en esa chamba pero espérame aunque César Camacho diga que no hay acuerdo pues digo sospechamos que sí hay acuerdo yo creo que mala cabeza la de cambio pero peor la intolerancia hoy suena metálico punto vamos a un corte vamos a un corte y regresamos con la entrevista de César el reloj es Camacho